Tan confusa como difusa es esta oscuridad Que la ciencia infusa en sobra bruja ha vuelto a instaurar Tras pasar mis cuatro paredes Me viene una gesta a veces colosal para comprender lo que es Más pistas has de dar Ilumíname Antes que el sol se apague y no te pueda ver Ilumíname para saber morder Con elegancia el polvo si vuelvo a caer Ilumíname Antes que todo acabe y me pueda perder Ilumíname para saber morder Con elegancia el polvo si vuelvo a caer Si vuelvo a caer Tanta prisa poco precisa oculta una verdad Que ni con la ouija nada concisa Podremos desvelar Destruirlo todo adrede Te viene una gesta a veces demencial para comprender lo que eres Más alto has de apuntar Ilumíname Ilumíname Para saber morder Para saber morder Si vuelvo a caer 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 Si vuelvo a caer